¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Estamos recueltos a ser libre! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente! Yo, si me preguntas, yo me juego el destino de la revolución en la organización y la movilización popular. En la unidad del pueblo, de las fuerzas revolucionarias, en la unidad cívico-militar, en la conciencia de hacia donde vamos, en la ideología. Las elecciones serán un evento más, pero no creo que ahí se determine el destino de la revolución bolivariana.